Hola a todos y todas, estamos en la cuarta parte del tutorial de Angular 4. En el vídeo anterior habíamos visto cómo darle estilos a nuestro primer proyecto y le habíamos colocado bootstrap para poder darle un poco de una mejor estética. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear nuestros primeros componentes personalizados. Para ello vamos a ocupar esta gráfica que habíamos definido en el vídeo anterior. Vamos a crear cuatro componentes, el header, el left, el rig y el footer y los vamos a colocar dentro de un componente padre que es el app component. Para crear esto lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro terminal, ahí nos vamos a posicionar en la carpeta del proyecto este es el proyecto que nosotros venimos desarrollando y acá vamos a escribir ng generate component y el nombre de nuestro componente y vamos a empezar con el header. Bueno, ya terminó de crear. Fíjense aquí. Aquí, se crearon dentro de la carpeta rc app una carpeta header y adentro se creó el html, el spec.ts, el component.ts, el component.ts y el css. Y aparte se actualizó este archivo. Vamos a ver eso. Acá en la carpeta app, ahora enseguida nos va a aparecer la carpeta header que adentro tiene todos esos archivos. Acá está los archivos que se acaban de crear y aparte también se actualizó este archivo donde primero se importó esta clase y luego se declaró. Esto es para que nosotros podamos ocupar ese componente. Ahora vamos al componente. Acá pueden ver, este es la clase del header que se creó con su constructor, con su selector, que es app header, que este es para el tag html. El template. Acá veremos el template que siempre dice headers work, o sea el nombre de la clase que se creó, del componente. Y su css, que está aquí. Bueno, ahora nosotros para hacer esto que habíamos definido, que sea el hijo de app, lo que vamos a hacer es su selector. Vamos a copiarlo y vamos a colocarlo dentro del app component, más precisamente dentro del html del app component. Como habíamos visto en el index, se llama a este tag personalizado que es app rot. Lo mismo vamos a hacer nosotros, pero lo vamos a hacer dentro del html del app component. Vamos a colocarlo acá en donde está el header. Acá colocamos nuestro selector, y esto lo que va a hacer cuando se lea, va a llamar a ese componente. Si nosotros vamos acá, a nuestro proyecto, vemos que ya se dice header work, es decir que se ha incorporado y se ha transformado el header en el hijo de app component. Para que veamos, vamos a ir acá, al header html, salvamos el proyecto, y voilà. Lo mismo tenemos que hacer para el led, para el read, y para el footer. Así que lo que vamos a hacer, va a ser crear todos estos componentes que nos están faltando en el terminal. Bueno, ya hemos creado todo, el rig, el footer, el left, el header. Vamos a ir a nuestro proyecto. Fíjense como acá se van a empezar a cargar estas carpetitas, footer, header, left y rig. Y como nuestro app.model, declaró todas estas componentes que acabamos de crear. Ahora acá, en el app, en el component.html, vamos a traer todo eso. Por defecto, todos los componentes que creamos, el nombre del selector es app, guión, y el nombre del componente que creamos. Acá ahí vamos a poner el led. El rig. Y el footer. Ahora, para no olvidarnos, vamos a escribir acá, para saber que elemento es que cada cosa. Lo que hay es no es que nos queda, que lo que nos queda, lo que vamos a escribir aquí. y bueno, acá ya tenemos ya nuestros componentes cada uno en su posición un detalle es que todos los CSS de cada uno de los componentes pueden tener repetido el nombre del CSS supongamos que hay una clase de bootstrap que se llama call nosotros de todas formas en el header podemos escribir una clase propia con el mismo nombre y cuando se compile nuestro proyecto Angular va a cambiar de nombre a esa clase para que no se repitan entonces nosotros vamos a poder escribir CSS con el mismo nombre siempre y cuando estén distintos componentes y bueno, eso es todo por hoy terminamos de crear nuestros primeros componentes en los videos subsiguientes vamos a aprender a comunicar dentro de esos componentes para que esos componentes puedan comunicarse con el padre y para que puedan pasar variables entre el archivo TypeScript y el archivo HTML para hacer un poco más dinámico ya nuestros sitios ¡Gracias! ¡Gracias!